Juro, la más absoluta lealtad a Guillermo Lazo. Con esta frase el candidato a la vicepresidencia de la república, Andrés Páez, señala que será fiel a los postulados y al programa de gobierno del banquero Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo. Sin embargo el mismo discurso lo manejaba años atrás cuando pertenecía al partido de izquierda democrática, del cual fue su presidente. Seguimos firmes en nuestras convicciones, con la misma camiseta. Aquí estamos de pie y aquí nos quedamos, con nuestra bandera naranja. Páez hoy vinculado a la derecha habla de un gobierno de desarrollo y justicia social, pero lo que no dice es que en las manifestaciones que lideró en junio pasado, pedía el archivo de los proyectos de ley de herencias y de plusvalía, proyectos calificados por el Ejecutivo como sociales y equitativos. Alfredo Vera, quien fue director provincial de la izquierda democrática y uno de sus mayores exponentes, asegura que Páez fue quien desapareció al partido naranja de la escena política del país. Andrés Páez fingió ser izquierdista y se metió en el partido de izquierda democrática y terminó aniquilando ese movimiento o partido político. Por su parte, el historiador Juan Paz de Miño comenta que el binomio Lazo Páez ha hecho de la confrontación una plataforma política. No ha habido propuestas a fondo de las distintas candidaturas de oposición. Les une en principio solo el anticorraísmo, pero en propuestas positivas, ¿qué tenemos? No hay un plan y programa de acción de gobierno. Alex Llanos, Ecuador TV.